Bueno, antes de tocar este tema, quiero contarles un poquito qué es. La idea no era tocar este tema. El tema surgió hace dos años, un poquito menos a lo mejor, no me acuerdo sinceramente. Se lo escribí a una amiga que amo con toda el alma, cuando atravesó por un momento muy feo, y bueno, mi forma de apoyarla fue esta. Esa persona es Guille, que debe estar por ahí. Y bueno, se sale medio medio del tema, porque no tuvimos mucho tiempo de verlo, pero la intención era tocarlo y dedicárselo por todo el apoyo que nos da, tanto ella como Vivi, y las promesas que tenemos ahora. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Vale. Quiero decirle que se va a hacer. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Vamos! 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 Para seguir luchando con el amor Y allá a tu alrededor sentís que vas Tirándote hacia abajo y persiguis Lo que es la contención te quiero ver Fuera de tu reflejo te quiero ver Por lo que sos también Por contentarte a mí de tu voz Y hoy no pretendo encontrarte así Hoy no me dejes sacar No me dejes dejar de ir No No me dejes dejar de ir 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 No me dejes dejar de ir